¿Qué es CoreWars? CoreWars es una plataforma donde programadores se sientan y ponen dos virus a pelear. El taller en sí mismo tiene la intención de enseñar a programar en ensamblador a personas que tienen muy poca experiencia en programación o que ya la tienen pero desean aprender en ensamblador. El nivel de programador que se necesita para CoreWars es muy bajo. Lo que permite que tenga una apertura mucha gente, realmente que tenga el interés en él. Para poder participar en este taller únicamente es necesario traer tu laptop. Al final se propone realizar un concurso muy basado en los que se generan a través de la asociación de CoreWars en el cual los participantes van a poner a pelear sus virus que hayan creado durante el taller con los de los demás. Durante cuatro sesiones vas a poder tomar aquí en el Centro de Cultura Digital gratuitamente el taller de CoreWars para principiantes. Para inscribirte lo único que tienes que hacer es visitar esta liga. ¿Te gustaría aprender a armar este visor de realidad virtual? En las sesiones DIY del Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital podrás aprender a armar este prototipo con materiales fáciles de conseguir y además con un proceso de ensamblaje sencillo. Al terminar te podrás llevar el prototipo con la posibilidad de replicarlo en tu comunidad. Inscríbete en centroculturadigital.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!